Azul como la TARDIS, la nave con la que Dr. Who viaja por los tiempos. La TARDIS es más grande por dentro que por fuera. Como Dr. Who. ¿Doctor quién? Un fulano de tal que encierra 900 años de historias, aventuras en 800 capítulos y 50 años desde la primera emisión. Primero como una serie para niños, hoy una serie de culto sin edad. Un héroe con 12 rostros, un alien, señor del tiempo, Time Lord, con dos corazones y un destornillador sónico para salvar el universo. Su superpoder es el humor. Además de poder regenerar su cuerpo cada par de temporadas. La regeneración le ha permitido no morir en la historia y es la fórmula para reinventar un personaje para las audiencias de cada tiempo. En estos años, Dr. Who ha conseguido cosechar muchos enemigos por lo infinito y redondo del universo, y nos ha llevado hasta el principio y al final de todo lo imaginable. Mientras tanto, ha tejido historias con muchos terrícolas, desde ciudadanos y a pie que lo acompañan en sus viajes, hasta personajes famosos de la historia. Pero sobre todo de la historia del Reino Unido. El fluir del tiempo, que no es una línea recta por supuesto, también tiene secretos para él. Tal vez sea la razón por la que Dr. Who encanta y entretiene. Un tipo de superhéroe con pocos poderes que busca divertirse y al final resulta salvando el mundo. Hay acción y hay terror. Así es una receta sin límites aburridos. Un alien con mucho de humano, un poco de ciencia y un poco de historia. Por un lado de sabiduría de viejo loco, por otro una pizca de inocencia, un poco de soberbia allí, media cucharadita de miedo en los ojos. Y resulta un paquete completo que enloquece a seguidores que solo necesitan un corbatín o una bufanda para vestir como su héroe favorito.